Hola, queridos amigos, estoy grabando este vídeo en el pico de la cordillera del Tunari en Cochabamba. Él tiene un poquito más de 5.000 metros. Está frío aquí, ¿eh? Amigos, este capítulo de hoy descreve el inicio de la primera viagem misionaria de Paulo, juntamente con su compañero Barnabé, y los desafíos que ellos enfrentaron al pregar el Evangelio. Primero, ellos encontraron un mágico judeo llamado Elimas, que se opuye a aproximación a la fe del proconso Sergio Paulo. En seguida, la fuerte oposición de los judeos es mencionada cuando ellos escucharon que la población local estaba siguiendo estos dos tenazes evangelistas. Pablo hizo una exposición magistral de la fe, lembrando el cumplimiento de la profecía en Jesús. Él es el Mesías prometido. El capítulo empieza mencionando que algunos hombres de Dios estaban adorando a Dios y jejuando. Entre ellos estaban Pablo y Barnabé. El versículo 2 menciona que el Espíritu Santo comisionó estos dos para una tarea muy especial, que era la pregación a los gentiles. Al llegar a Páfos, encontraron un mágico judeo llamado Elimas, que estaba intentando desviar el gobernador de la nueva mensaje, tal vez temendo perder la credibilidad con el gobernador. De inmediato, podemos perceber un contraste. Enquanto Pablo y Barnabé se dedicaban a pregar el Evangelio, llevar Cristo a otras personas, había alguien que procuraba afastarlos de Dios. Enquanto algunos estaban procurando hacer la voluntad de Dios, otros estaban procurando ir contra la voluntad de Dios. Es así en la vida, amigos. Tenemos que hacer escolhas. El versículo 11 menciona que Pablo exaltó este hombre ímpio y pronunció una sentencia contra él por sus actos ímpios. Elimas ficou temporariamente ciego. Pouco tiempo antes, Pablo había pasado por una situación semelhante. Pero, por lo contrario, aunque estivesse ciego, Cristo había iluminado su vida. Y ahora él buscaba apenas hacer la voluntad de Dios. A punición de Elimas teve un fuerte impacto en Sérgio Paulo. Pelo poder de Dios creó nele. Después de navegarem de Páfos, llegaron a Antioquia da Pisidia. El versículo 14 relata que ellos entraron en la sinagoga en un sábado y tuvieron la oportunidad de hablar. Pablo explicó las promesas del Antiguo Testamento y que ellas apontaban para Jesús como el Salvador de Israel. y que la incredulidad de los líderes lo llevó a condenar Cristo a muerte. Pero Dios lo resucitó y solamente Él es la justificación diante de Dios. Los judíos y gentiles que o hicieron Pablo pediran que ellos voltaran en el sábado siguiente para oír más. Y en el sábado siguiente una multidión vinda de casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pero el versículo 45 menciona que los judíos envíosos y orgullosos refutaron y blasfemaron contra Pablo contra aquello que él decía. Nuevamente, como elimas, ellos estaban cegos. El orgullo de ellos de se achar superiores y dignos de favoritismo de Dios los había cegado. Sua cegueira penetrava en su alma, la dentro del más recóndito de la vida. Sua cegueira era espiritual y eso hacía con que ellos perdieran las bendiciones del cielo. Pablo los confrontó con sus a sus y les llamó que la rejección del Evangelio los desqualificaba para la vida eterna. En contraste, la humildad de los gentiles los tornava dignos de la maravillosa dádiva del cielo. Esto nos lleva a refletir sobre el cuidado que debemos tener para no caer en un perigoso terreno del orgullo. A salvación no tiene favoritismo de tipo algunos sims y otros no. Claro que no. Ni mi sobrenome, ni mi local de origen, ni mi profesión religiosa, me cualifican para la salvación. Somos Jesús y mi fe en Él pueden me conduzir a la salvación. Pezamos a Dios que Sua palabra nos ilumine y que sejamos canales de luz para los otros. Y yo termino este capítulo pediendo para usted olhar lá en el fondo este lago lindísimo aquí en el pico de la cordillera del Tunari en Cochabamba. Fruto de la maravillosa criación de Dios. Que el Padre Celestial acompañe usted en el día de hoy.